Buenas tardes a todas y a todos. Con relación a los juicios de amparo sobre los nuevos libros de texto gratuitos, quiero compartir con ustedes que la Secretaría de Educación Pública ha cumplido escrupulosamente con el desahogo de los requerimientos judiciales y en observancia al principio de legalidad les informo que estamos en tiempo, en forma y en condiciones de publicar los programas de estudio definitivos que constituyeron la base para la elaboración de los nuevos libros. Por otro lado, hasta el momento no hemos sido notificados oficialmente del requerimiento de amparo al que se refieren hoy los medios de comunicación masiva. En cuanto esto suceda, se implementará el mecanismo legal correspondiente para atender dicha notificación. Esta Secretaría ha sido respetuosa de cada acuerdo judicial de los que ha sido notificada. En observancia al mandato constitucional y a la ley general de educación, los nuevos libros de texto gratuitos están llegando a los almacenes regionales, a las zonas escolares y en breve estarán en las escuelas. Se trata de una nueva familia de libros.